Ya me hiciste enloquecer, aleguas y notas Y ya te quiero tener, un ratito sola Y así me gusta, siempre me verás Con esa carita y ese cuerpo un delicado Baby vente ya, te quiero bailar Y después besarte si es que me lo autorizas Y nos podemos perder, esta noche loca Sé que tú que eres también, sola te provocas Tu sensualidad, lo que me atrapa Su mirada de ángel, pero ella es una diabla Sabía lo que va, cuando me miraba Cero sentimientos porque eso no se me da Nunca la pasamos bien, cumuleando esta noche Sin sentimientos mujer, y los dos conformes Jesús, baby Puro rancho humilde Ahí te va, perrita Te signo, herencia de patrones Con esos labios de miel Te miras hermosa Quiero acariciar tu piel Sé que sí te antoja Quiero conquistarte Y acariciarte Esta noche darte Sin enamorarse Sin enamorarse Pase lo que pase No le diga a nadie Que después lo arruinan Y dicen que soy farsante Que me haces estremecer Cuando me hablas sola Quieres que vaya otra vez Repita mi historia Fast money Dinero recio de co Desde el 5.30 para el mundo A whole lota clica Shit